Lindo es el Señor, que en su trono está, hoy te coronamos rey y reinas con poder. Lindo es el Señor, que en su trono está, hoy te coronamos rey y reinas con poder. Lindo es el Señor, que en su trono está, hoy te coronamos rey y reinas con poder.